de qué te reís una locura yo le voy a mandar una locura mire les comentamos un poco acabamos de recibir una caña shimano el modelo socorum surf es de frontal es de pararril frontal tiene 3 metros 90 es de dos tramos mostramos bien ahí a foco pinning 150 gramos es un espino empezado no se nota pero bueno pero bueno pero una serie de instrucciones por la energía eléctrica en fin tiene las manoplas de termo contra aproximadamente esta parte de acá son 20 centímetros y después está la parte no sé si lo puedes mostrar lo mismo pasa acá abajo que viene con todo un mango de aproximadamente disculpame que te interrumpa para creo que son 63 centímetros más o menos 63 es la parte de abajo tiene un buen largo de portarril para que uno pueda tirar como hacer una buena palanca siempre que vayan a tirar apoyen el pulgar no tienen con la mano cerrada eso es elemental van a tener mejor palabra pero bueno es una linda caña que vamos a hacer un desafío esto va en vivo y en directo yo le he colocado un nylon 90 y digo que va a ser como reel digamos como reel sí sí como reel yo digo la puntera es finita la caña es cónica que dicen levanta o no levanta 4 kilos de peso muerto vamos a ir mostrando pasa hilos de frontal de óxido de aluminio aptos para multiplicamento 1 2 3 4 5 6 pasajeros más el puntero tenés pique bueno y ahora vamos al piso así mostramos 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno que sea lo que yo quiera vamos a ver si mano por la garantía si no podés avisarme que yo por ahí si no podés avisarme que yo por ahí ahí lo despegó perfecto cortamos porque te estás matando haciendo fuerza lo levantó yo decía que no lo despegaba resistió el desafío de mariano pesca realmente la caña muy linda muy firme pueden ir a o sea para lanzar de la costa en el mar para ir hasta pescar hasta tiburón de costa con un con un reel que tenga muy buena capacidad inclusive un senator 9 0 no si no lo toca apenas la caña así y trabaja que no se da cuenta cuando traes un barricito claro más allá de la fuerza que tiene la caña es muy sensible muy sensible lo pueden ver que yo apenas la toco de acá y ven como como trabaja la punta de la caña bueno a la una pasó el desafío para vamos de vuelta porque cualquier cosa ahora te sebaste y mejor que se rompa acá y no cuando lo están usando ahí tienen locuras en mariano pesca y y ¡Gracias!